¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi testigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Te gusta verme rendida Sabiendo que yo no pido piedad, clemencia, ni compasión Dos botas de agua Mis caminos y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos botas de agua Que no sabemos todas Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!